El entorno comunicativo actual está cambiando tanto que nos exige una transformación en la educación y el curso de comunicación y liderazgo estará centrado en cambiar la política, cambiarla desde un sentido verticalista y carismático de la política a un sentido horizontal y participativo y desde un liderazgo basado sobre todo en el liderazgo heroico, en el liderazgo de fascinación a un liderazgo de aportación de creatividad y de aportación de cambio. A esto nos dedicaremos en la Universidad Autónoma de Barcelona.